Siomana Producciones ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? He otro retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Y brindo unas copas queriendo olvidarte, más yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero en nuestro hogar, lloro a recordarte Vuelve mi amor y aún te espero Vuelve mi amor y aún te espero Ahí, oye novito, la gente es por venir Feliz, no puedo dar años Para cupes del cielo Audio yo a probación Siomana Producciones ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Y brindo unas copas queriendo olvidarte, más yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, lloro a recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Ah, y donde quiera que estés amor Vuelve, regresa, que yo te sigo esperando aquí En el lugar de siempre Ah, salud, salud, la gente es por venir Río Seco ¿Y qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, lloro a recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Ah, salud, salud, la gente es por venir, la cocina, el Río Seco Ah, salud, ah Salud, salud, mi gente bonita El día de hoy ya, haciendo inicio también ya esta bonita reunión Hoy se preparan también ya José Luis por aquí para que puedan continuar